namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena bienvenidos a los nuevos a los que ya pertenecen al canal gracias gracias no se olviden por favor de dejar un comentario si no te animas dejar un comentario ser divino sencillamente deja un gatito negro como el murci un corazoncito pero eso a mí me ayuda muchísimo y también ayudas a que youtube expanda el canal y de esa manera estos estos este este canal que tiene mucho que ver con el desarrollo personal con la necesidad que tengo yo y mis entidades y mis guías de poder llevarles orientación espiritual de alguna manera así va a campanas ardilino no te olvides que es una energía de alta frecuencia y que debes hacer en ese momento tú lo sabes para los nuevos agradezcan empiecen a decir gracias gracias y mil veces gracias va a campanas ardilino que fuerte que fuerte la energía mensaje para mis seres divinos por favor mensaje del del más allá mensaje guía necesidad de palabras gracias a ver qué es lo que salió 7 paciencia creador y la reina de oros guau qué potencia que que poder hará y aquí en estas tres cartas en esos colores amarillos que habla de riqueza de abundancia de creatividad de de mucha pasión de mucha espontaneidad de muchas decisiones hay como hay como hay como muchas ganas de hacer algo diferente es como que estás wow ser divino tienes hoy tienes tu poder interno tu ser divino en potencia así es como que estás explotado para arriba que buena energía por favor bajo el mazo tengo la soledad bien es como que desde la soledad que estás impulsando te en una frecuencia vibratoria que nunca imaginaste nunca es como que para algunos si tiene que ver con los emprendimientos económicos aquí hay mucha pasión sobre clarifícame por favor está saliendo muchas energías y necesito un piscar ok clarifícame ahora sí ya le sigo ya le sigo ahí no me dice que no muy bien no va dime entonces disculpe si tienes que ser divinos necesito sacar dos anarquías más porque es como reina de bastos sigue las decisiones de liderazgo tengo dos reinas cae dos reinas si tienes si tienes un mal día te empoderas así de una y nueve de copa o como como que te empoderas y te empoderas y te empoderas y la pena de bastos habla de tomar de florecer o de encontrar algo que casi que lo dabas por perdido es como que hay algo que lo dabas por perdido y espontáneamente es algo espontáneo que va a pasar acá en la palabra espontáneos es como que espontáneamente o milagrosamente puede tamanta ser es como que milagrosamente Es como que te entregas a tus impulsos, ser divino. Es como que te entregas a tus impulsos, a tus sueños, a tu necesidad de libertad financiera, a tu emprendimiento como ser divino. Estás como el creador. Tienes el potencial para hacer lo que tú quieras. Ya no vas a planificar nada. Es como que dices algo así. Bueno, a partir de ahora no voy a hacer planes, no voy a pensar en el futuro, voy a vivir el aquí y el ahora. Voy a crear desde la mente creativa. Voy a crear desde la riqueza, desde visualizar que eso se va a dar así y no hay otra cuestión. O sea, es como que no piensas nada negativo. Estás en un plan hoy y esto es para ti y si no lo estás, lo vas a estar y asume esta energía. Vas a estar o estás en una energía de pura espontaneidad, de dejarte llevar por todo aquello que brota tu ser. Así es como que tu ser brota, brota como una lava ardiente y crea, y creas una cosa y ayudas a una persona y ayudas a otra y luego te pones a descansar. Bravo, bravo porque yo aplaudo cuando las energías son extremadamente positivas y no tengo que dar rezongos cuando me salen cartas de espadas. Y acá no tengo que dar rezongos, acá tengo que aplaudirles porque van a estar esfóricos. Casi que diría que es como que te entregas a tus propios impulsos, que en este caso son todos buenos. Es como que te entregas a tus necesidades y te entregas sin estructurar tu mente. Es como que dejas la mente de lado, ya no cuestionas nada y ya te entregaste y ya entendiste y vas a hacer lo que tu alma pide que hagas. Literal, vas a ir directamente a lo que tu alma pide. Es espontaneidad, es caminar de forma casi que sin carga, así livianito, livianito, livianito. Ay, qué belleza. Tres de copas. Te digo que tu energía hoy viene de celebración. Por ejemplo, puedes salir de compras. Aquí hay una persona que materialmente puede compartir mucho. Hay una persona que si no eres tú, ser divino, va a venir. Una amiga, un amigo, alguien que... A ver, déjame ver abajo. Ok. Alguien que ha trabajado mucho y que tiene recursos monetarios para salir a celebrar. Déjame ver con quién vas a celebrar o quién es este tres de copas. La cuestión es que vas a salir de joda, de fiesta, de alegría, de empezar a sociabilizar. Si estabas en un estado de depresión, vas a tomarte el mundo por tu cuenta. Clarifícame, por favor, no me sale la energía. Háblame del siete. Aquí, saltó. La emperatriz. ¿Qué quieren que les diga? Embarazo, embarazo. Creatividad más creatividad. Siete es algo rápido que vas rápidamente a conquistar. Vas a conquistar el mundo, literal. Sea lo que sea. Si es un emprendimiento material, un trabajo o algo que estás esperando, es una persona que llega como por milagro, ¿sí? Es como una cosa que no esperabas y es una persona que te va a patrocinar o te va a mostrar un camino. O es un amor, si estás solo o sola, es un amor que te va como a endulzar la vida, ¿sí? Y te viene a celebrar la vida contigo de una forma completamente desde el amor, pero más allá que desde el amor, sino desde la celebración, no es de la angustia. Acá hay un amor o una persona que te quiere mostrar, digamos así, que la vida es bella, que la vida es ser espontáneo, que salgas de ese lugar, quizá, donde no podías ser espontáneo, ¿sí? Es como que comienza a mostrarte que disfrutar el presente es lo más importante, sin tener ganas de manipular el futuro. Es como que abandonas los planes, sí, ser divino. Me encanta, me encantó. Me encanta, me encanta esa energía. Ah, yo disfruto mucho con esa energía porque es una energía que yo la tomo muy seguido. En la espontaneidad. Si se habrán dado cuenta, mi canal es más espontáneo, no puede ser, ¿no? Aquí entra cualquier energía, entra cualquier tarot, entra cualquier pregunta, no hay nada preestablecido. Eso es mi energía, la ser espontánea, y eso es lo que más me gusta. Déjame en los comentarios, mira lo que te voy a pedir. Déjame en los comentarios si te gusta ser espontáneo, si lo eres, y si te gusta disfrutar de este canal con Macarena, la Miss Espontaneidad. Aquí, déjame en los comentarios, te voy a leer, te voy a leer, ser divino, no me engañes. Muy bien, acá tenemos el seis de espadas, hablando de, a ver, dime de qué es eso. Hay algo que tú, o una persona de tu entorno, puede ser tú una persona. Ah, ok, es una persona que se retira de tu lado. ¿Por qué se retira? ¿Por qué se retira? Y sí, si es con espadas, sé por qué, es porque hay algo que, el dos de bastos. Es una persona que, no entendí, ok, entendí, entendí, entendí. Es una persona que no es que se retira, es que, es que tiene ganas de encontrarse contigo. Si es de amor romántico, acá hay un encuentro con una persona. Es como que está planificando esta persona. Y yo hablando de espontaneidad, y esta persona está como a la espera de algo. Quizás sea un comentario tuyo, quizás sea que le digas que sí, que no, porque es una persona que espera, espera para salir de su lugar. Puede ser una persona que viva en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, porque acá el dos de bastos me está mostrando el mundo. Acá hay un reencuentro con alguien o una llegada de alguien de lejos, literal. ¿Qué va a pasar con eso? Clarificame qué vas a pasar con esa situación. Clarifícame esa situación, solamente esa situación. Voy para el lado romántico, para algunos, o simplemente es el regreso de alguien de lejos. O tú vas a reencontrarte con alguien que añorabas mucho. Madre mía. Oh my God. Mira estas energías. Caballo de copas y diez de espadas. Oh por Dios. Acá lo que va a pasar es que se termina una gran tristeza y comienza... Acá hay un caballo blanco, lamento decirlo así tan cliché, es como un caballero blanco que viene a hacerte una propuesta romántica. ¿Por qué? Porque sabe que en el pasado, o tú, o con otra persona, sabe que has sufrido mucho. Sabe que te han lastimado. Entonces como que te quiere reconquistar, si ya lo conoces, si ya conoces a esa persona, hombre o mujer, no importa, las energías no tienen género. Viene como a reconquistarte, pero viene a reconquistarte desde otro lugar, desde el conocimiento de que tú mereces algo diferente. Es como que te admira mucho, admira lo que has pasado, es como que te admira desde la felicidad. No, déjame explicarme. Es una persona que te admira por lo que has pasado y por lo que has soportado y desde ahí parte su enamoramiento contigo. ¡Uf! Bajo el mazo. Un amor que rebosa. Hay una persona que llora. ¿Quién es que llora? ¿Por qué llora? Hay una persona que llora. Clarifícame eso. ¿Quién llora? Hay mucho amor aquí, ¿eh? Si eres soltero o soltera es un amor que inicia. Es un haz de copas. Es un amor que rebosa tu alma. Por eso, con razón, estás muy conectado. Claro, ahora entendí. Estás con una frecuencia muy alta. Estás vibrando en felicidad, en alegría, en salud, en amor, en fe, etcétera, etcétera. Entonces, claro, atraes lo que vibras. Atraes la finalización del dolor y propuestas nuevas. Propuestas de amor o propuestas... ¡Uf! Comunicación. Hay una comunicación. ¿Por qué siento que alguien llora? Dime eso. Estoy escuchando lágrimas, lloros, lamentos. Es como un arrepentimiento de algo. Clarifícame eso. Paje de bastos y tres de pentáculos. Bueno, hay alguien que lamenta mucho haber perdido tu amistad o tu equipo. Es como que fueron un equipo o tuvieron algo y hay algo que se terminó que antes era como un equipo. ¿Puede ser laboral? Sí. Era un equipo laboral o era una pareja y hay alguien que está llorando a manos poder. Ya voy, ya voy, ya voy a buscar el enorme, el enorme viejito, porque cuando yo quiero saber más profundidad en detalle... Hay alguien que llora, ¿eh? Hay alguien que llora. Puede ser tú. Es un equipo que se rompió, que se partió. Es un equipo que funcionaba muy bien, pero luego... Clarifícame el tres de oros. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Clarifícame. ¿Por qué llora? La pérdida de la alianza. ¡Oh, my God! La pérdida de la alianza, la luna y la alianza. La pérdida del compromiso, la pérdida de tu apoyo, la pérdida de algo que le duele mucho. A ver, ser divino, ¿qué pasó ahí? No puedo saber qué es. Tú sabrás quién es. No necesariamente es las mismas personas las que vengo hablando. Hay alguien que te llora, tu ausencia. Tú sabrás quién es. Bien. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta experiencia? ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta experiencia? Hay alguien que llora y me vuelve a repetir. Ya entendí. Ya entendí. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta experiencia? Guau, cuatro de pentáculos. Quiero que observes esa carta. Es una persona que tiene una llave y está agarrando lo que es suyo. No quiere soltar. Está arriba de un baúl que guarda sus cosas. Hay alguien que debes aprender. Porque yo pregunté qué debes aprender. Aquí no es que debes soltar. No, 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 no. Aquí debes aprender a guardar lo tuyo. Es como que puede ser una sociedad comercial que hay alguien que te dejó en el peor momento. Puede ser un amor que hubo cosas ocultas y tú tienes que tomar decisiones con respecto a eso. Debes aprender. Yo no creo que sea porque la carta del cuatro de oros generalmente habla de un apego muy grande. No lo veo así. Debes aprender a quizás. Sí, ahora lo entendí. Ahí está. A balancear, a modular, a balancear tus emociones. Debes aprender. Cuatro de copas. Está raro. Debes aprender a ser un poco egoísta en el buen sentido. ¿Qué significa eso? Significa que vas a proteger tu energía. Significa que vas a proteger tus bienes. Significa que vas a proteger tu felicidad, tu creatividad. Vas a proteger con uñas y dientes lo que tú quieres. Que puedes hacer muchas cosas. Clarifícame eso. Clarifícame eso. ¿Qué es lo que mi ser divino debe proteger? No es egoísmo. Es cuidar tu energía. Es cuidar tu salud mental. Es cuidar tus bienes materiales. Es como que hay alguien que rompió un compromiso o te faltó o abusó de tu confianza. Y ahí es donde debes controlar. Clarifícame que debe aprender mi ser divino con el cuatro. Y sí, debes aprender que hay personas que actúan de forma astuta. De forma no leal. Es una zorra. Así es una persona que sabe que te daña, sabe que te dejó, que abusó de tu confianza. Y tú debes aprender a cuidar tu energía y tu frecuencia. Literal. Muy bien. Clarifícame el nueve de copas. ¿Qué más aparece en tu energía? ¿Qué más aparece en la energía de mi ser divino? Habla de muchas cosas de esta lectura, ¿eh? Clarifícame cómo es que... Es como que después de todo eso, tú te relajas. Es como que tomas nueve de bastos. Estaba diciendo, es como que te relajas. Después de toda esta circunstancia, es como que dice, bueno, perfecto. Estoy ahí, parado. Estoy firme. No me pasó nada. Estoy un poco a la defensiva. Es verdad. Voy a cuidar. Me voy a resguardar. Y voy a ser un poquito más desconfiada o desconfiada. My gods. Es increíble tu lectura. Yo ahora voy a buscar de este oráculo. Este oráculo, necesito que me dé un poquito más de información. Este oráculo es muy grande, con las manitos flacas mías. Puro hueso. No tengo las manitos flacas. Tengo las manitos de mi papá. Mi papá es así. Yo siempre digo que tengo mano de hombre. Pero estas manos de hombre tocan el piano. Así que yo no tengo complejo de nada. No son... A veces me escriben y diciéndome que tengo problemas en los huesos. No es. Es que tengo las manos muy masculinas. Muy masculinas de puro hueso. Si ven las manos de mi papá, somos un calco. Así que estoy muy orgullosa de mis manos. No tengo ningún complejo. Pero las manos de mi hermana son totalmente diferentes. Son manos muy femeninas. Muy bien. Dejamos de hablar de mí. Soltar, ser divino. Es que te vas a liberar de cadenas. De alguien que te quiere como manipular. Esta zorra. Fuera la zorra. Fuera el zorro. Fuera, fuera, fuera. Hay algo que vas a soltar. Y que te vas a sentir libre. Como que después de eso vas a descansar y a relajar los músculos y la tensión. Y todo eso. Y vas a emprender hacia un mejor momento. Mira esa ya que la voy a mostrar. Es que es tan bonita. Ahí está. Mira qué belleza. Es lo que estoy viendo en tu energía. Puro amarillo. Pura rey. Pura... Puro oro. Pura... A Clara le encanta todo lo amarillo. Sí. Le encanta... Porque el amarillo habla de optimismo. Acá lo tiene. Soltar y ser optimista. Es como que vas a soltar la gente abusiva y tóxica. Y vas a ir camino derechito, derechito a la... A vivir tu vida. De otros desde este lugar. ¿Sí? Quiero que observen esta energía. Que es la última tuya. Es una persona que está en la playa, un lugar, una piscina, está en un spa, está disfrutando una copa de algo, está de bata, está resolviendo que los demás resuelvan su vida y tú estás disfrutando. Bueno, esta es tu energía después de todo este problemón y te vas a disfrutar las cuestiones. Vas a disfrutar más el momento presente. Literal, literal es eso. Yo ahora voy a recoger tus energías y vamos a hacer una síntesis de tu lectura. Una síntesis que es algo que coloqué ahora hace poquito en el canal junto con la lectura de las vidas pasadas de Brian Weiss. Es algo que de un día al otro se me ocurrió. Vamos a decir así. A una medio nunca se le ocurre nada sola. Yo voy a mezclar tus energías, las voy a volver a barajar y voy a hacer una síntesis como un literal con lo que dice cada carta. Literal, literal es como haciendo una conclusión de tu lectura de hoy. Es una lectura maravillosa, llena de optimismo, llena de creatividad. Así que si estás un poquito angustiado o angustiada, retiene esta anarquía, celebra la vida y me salta la zorra acá. Ah, no, es el compromiso. Vamos a dejar el compromiso ahí a ver qué va a venir ahí con ese nuevo compromiso o con algo positivo. Acá lo que queremos es que las cuestiones sean positivas. Muy bien, salió la primera anarquía. Nueve de copas. Es momento de disfrutar de lo que lograste en la vida. Es momento de disfrutar lo que lograste en la vida. Y planificar desde tu comodidad. Comienzas a mirar qué hacer con lo que tienes. Vas a tomar un descanso. Algunos van a irse a algún lugar a descansar. El trabajo lo vas a delegar. ¡Wow! Y vas a disfrutar de un amor. ¡Madre mía! Mira cómo te la vienes. Vas a disfrutar de un amor. Todo aquello que estaba oculto va a salir a la luz. Todo dolor del pasado, todo dolor del pasado, veremos qué pasa, lo vas a tomar como positivo, como una experiencia y lo vas a celebrar. Todo el dolor del pasado lo vas a tomar como un aprendizaje y lo vas a ver desde ese ángulo. Vas a tomar actitudes ya no tan desafiantes, sino de amor, emperatriz. Vas a tomar actitudes más de amor hacia ti mismo y hacia lo que tú sueñas, lo que tú quieres hacer. Hay un compromiso. Vamos a ver quién te trae ese compromiso. ¿Quién te trae ese compromiso? Un compromiso de gran... O sea, quiero que vean que acá están todas las lunas y una mujer embarazada. Es un compromiso familiar, creativo, embarazo, familia. Es un compromiso para eso. De crear algo nuevo, un 7 de oros. Uf, ese 7 de oros es como un compromiso laboral, un emprendimiento que se va a dar muy bonito. Ese compromiso viene desde afuera. Es una persona desde afuera que te da una oportunidad o un compromiso. Para muchos es un nuevo amor, ¿sí? Para muchos es un haz de copas. Ese compromiso va de alianza incluida. Tú te vas a sentir bendecida o bendecido. Esta carta viene después. Vas a tomar decisiones, reina de pastos, con respeto a las personas que no confías. Me encanta. Y vas a priorizarte tú como ser divino, sacando tu potencial, tu luz, tu vibración bonita. Hecho. Me encantó, me encantó ese síntesis. Ahora vamos a sacar tres energías de las vidas pasadas de Brian Weiss. Sí, me encanta este oráculo, lo amo. Simplemente si tú crees en las vidas pasadas, simplemente lo disfrutas y sacas de aquí lo que te sirve a ti. Si no crees, simplemente vas a tomar como que es de esta vida, ¿sí? Sí, guerras y batallas. La primera energía, la Atlántida. ¿Y qué más? Una energía más, por favor. En tus vidas pasadas fuiste un gran guerrero. En tu vida presente buscas más la paz, ¿sí? Buscas más la fidelidad. Quieres confiar más en las personas. No quieres peleas. No quieres conflictos. Vas por encima de eso. En la vida siguiente vas por búsqueda espiritual. Los ángeles. Ahora sencillamente voy a tomar estas energías. Voy a preguntar vida pasada, vida presente y vida futura. Wow. Sea lo que sea, acá tengo cosas muy lindas. Tengo dos reinas y tengo una emperatriz. Podría hablar horas de esto, pero voy a hacer una síntesis porque si no se hace muy largo en los videos. En tu vida pasada fuiste un gran guerrero, pero tuviste todo el éxito posible. Quizá ahí es porque tú tienes tanta buena frecuencia o quizá puedes compartir esa energía. En tu vida presente vas a tomar decisiones basadas en concretar situaciones desde la creatividad, desde la espiritualidad también, pero desde la fidelidad. Tú buscas personas que puedan ser afines contigo y en el futuro vas directamente a concretar una familia, vas directamente a concretar algo grande. Es una emperatriz, es un arcano mayor, es una creatividad. Puede ser arte, puede ser escritura, puede ser cantante, puede ser cualquier cosa creativa que tengas ganas, lo vas a hacer. Y vas a ser acompañado de la espiritualidad, de los ángeles, de tus guías. Puede ser una guía espiritual, sí. Puede ser una maestra, sí. Puede ser, bueno, ser lo que tú quieras ser. Porque a partir de tener dos reinas y una emperatriz en tus energías, no hay nada más que decir. O sea, es como que lideras tu vida desde el principio al fin. Es como para muchos de ustedes, es como que ya están en unas vidas muy evolucionadas, ¿sí? Dos mensajes. A ver. Retira los escombros y fíjate en esa persona especial. Fíjate en alguien a quien hayas ignorado previamente. Esa persona es tu profesor y tu ángel especial. Él o ella, simplemente por haberte dado cuenta de la belleza de su espíritu, hará o dirá algo por lo que llevas tiempo esperando. Tu objetivo es darte cuenta de que todos pueden ayudar a tu sanación y viceversa. Clarito, 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 más clarito le ponemos agua. Ahora sí, ser divino, para no hacerlo muy larga, no te olvides de suscribirte. No te olvides de dejarme un gatito negro en los comentarios. Y ahora sí, namasté.